Y en nombre del señor rector de la Universidad de Pamplona, el doctor Helio Serrano, tenemos el gusto de estar culminando la ceremonia de grados de nuestros queridos estudiantes en contaburía, administración y las licenciaturas. Para la Universidad de Pamplona es un honor y un orgullo participar en el crecimiento de San Gil, aportándonos profesionales para impactar en el desarrollo de la comunidad sanguileña. Muchas gracias. Ana Ayala Diana Matueli, Rodríguez Diana Yadira, Sánchez Micho Berenice, Torres Prieto Mayra Alejandra, Buenaventura de la Universidad de Pamplona, Sánchez Michoana, Sánchez Michoana, Sánchez Michoana, Sulaia Turea, Sulaia Turea, Niño Miño Maya Silvina, Ortiz Rincón, Sandra Morena, Madino Moreno, Sónia, Libero Gutiérrez Aérez, Madino Moreno, Sónia, Luego que este auditorio recibiera con orgullo a quienes hoy son el centro de atención y el motivo principal de esta ceremonia, damos la bienvenida a quienes nos oran con su presencia en la mesa principal. Tomen asiento, por favor. Juan Amino Méndez, decano Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La especialista Diana Beatriz Zambrano Cruz, coordinadora de CREA de San Juan. Especialista Alba Martíla Núñez, tutor. Psicólogo Hernán Ansisa Dutado, tutor. De la Facultad de Ciencias Económicas y a los estudiantes de nuestra Facultad, en tan importante día. Mil felicitaciones. La Universidad de Pamplona se siente muy honrada en estas fechas, donde ya llevamos 15 días, porque es una disposición del Señor Retor de acompañar a todos nuestros estudiantes. Y dejando a todos los estudiantes operativas en la ceremonia de grado. Porque no solamente es esperar que vengan a los estudiantes a estudiar en sus programas, sino verlos a cuando se salen. No para despedirlos, sino para decirles que siguen siendo parte de la familia de la Universidad de Monttú. Con todas nuestras virtudes y desventadas, la Universidad de Pamplona procura siempre que sus estudiantes y que su comunidad académica tengan las mejores condiciones para formarse. El estado aquí, sí, que este día debe ser reportado para ustedes, para los jóvenes, mis amigos, con mucho gusto. Gracias. 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 Y buenas tardes. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Es para mí un gran privilegio poder estar aquí frente a ustedes en esta tarde maravillosa, contar con la presencia de nuestro decano de la facultad de Ciencias Económicas e Empresariales, quien viene en representación del rector. en verdad me siento muy feliz de la presencia de él porque es la primera vez que alguien desde Pamplona viene a la graduación entonces muy honrada con su presencia doctor Palomino, muchas gracias felicitar a este puñado de profesionales que hoy gradúa a la universidad recuerde siempre que Universidad de Pamplona donde usted esté, ahí está la universidad por favor déjenla muy en alto yo también soy egresada de la universidad y como egresada llevo muy en mi corazón y siempre tratando de hacer quedarla bien en donde yo esté de la misma manera quiero impulsarles a ustedes ese deseo de dejar siempre la universidad en alto y seguir progresando este es el primer escalón ahora continúa desde aquí inicia su profesión mil felicidades, mil felicitaciones un abrazo grande a estos 23 graduandos del día de hoy a los familiares de verdad un agradecimiento especial por haber confiado en nosotros mil felicitaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!